hola en este vídeo vamos a aprender cómo crear eventos en google calendario como primera forma de crear un evento en google calendario tenemos la opción crear ubicada en la parte de izquierda de la pantalla damos clic y se nos abrirá la siguiente ventana tenemos como primera parte añadir un título a nuestro evento este puede ser una reunión o algún evento próximo que queramos recordar en este vídeo crear un ejemplo de una reunión virtual observamos que nos sale la fecha actual en la que estamos podemos dar clic sobre ella y se nos desplegará un mini calendario en formato mes aquí podemos elegir el día que queremos para nuestro evento o nuestra reunión virtual igualmente a la parte en las horas estas dos sirven para indicar las horas que se realizará el evento y después tenemos otra vez la fecha que igual nos sirve para indicar cuando terminará el evento si éste llegar a dilatar varios días abajo tenemos la opción de añadir participantes al evento esta opción sirve para añadir correos de las personas que participarán en este y que se le refleje o se le agregue a su calendario personal es decir que el día del evento se le notificará a ellos de que el evento ha comenzado más abajo tenemos la opción de agregar una videollamada con la herramienta mid que también es propia de google damos clic en ella y al momento o el día del evento a la persona o participante agregado se le enviará un correo con un enlace para acceder a la videollamada o conferencia virtual como lo haremos en este momento continuando tenemos la opción de agregar una ubicación esta opción sirve para reflejar dónde se realizará el evento y por último tenemos la opción de añadir descripción que sirve para agregar una pequeña descripción de lo que tratará del evento tenemos la opción de recordatorio que nos sirve para estarnos recordando por medio de notificaciones que pueden aparecer por el resto del día también tenemos la opción de tareas las cuales podemos agregar para la realización del evento en la parte de abajo tenemos la opción de más opciones sin embargo es una forma de desplegar todas las opciones que ya hemos editado anteriormente para finalizar la creación del evento simplemente damos en el botón guardar con esto hemos terminado el vídeo de cómo crear un evento en el google calendario